Un grupo de indígenas ocupó este jueves 7 de mayo un predio que hace parte de un proyecto de la Caja de Vivienda Popular en Arborizadora Alta, en el sur de Bogotá. Aunque la policía intentó contener a estos ciudadanos, la comunidad logró ingresar al predio, manifestando que necesitan un lugar para pasar la cuarentena, que se extendió hasta el 25 de mayo. La Secretaría de Gobierno de la ciudad indicó que se trata de un grupo de indígenas en Vera, provenientes de Chocó, que a comienzos de la cuarentena protestó en la Plaza de Bolívar y en el Parque Tercer Milenio para exigir ayudas del distrito ante su desalojo de los pagadiarios y la situación de vulnerabilidad en la que quedaron. El distrito señaló que la Unidad de Víctimas de la Nación y la Alta Consejería para las Víctimas los están asistiendo con alimentos y alojamiento desde el pasado 25 de marzo, pero los indígenas insisten en que requieren un albergue o vivienda para todos y no ayudas individuales. Funcionarios de la Secretaría de Hábitat, la Personería, la Alta Consejería para las Víctimas, gestores de convivencia, el arquitecto de la obra privada, funcionarios de la Alcaldía Local y agentes de la Policía Metropolitana hacen presencia en el predio que fue ocupado por los indígenas. También hay allí personal de la Secretaría de Gobierno y del ICBF, pues en el lugar se encuentran menores de edad. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció el presunto abuso de fuerza por parte de la Policía en contra de los indígenas que ocuparon el predio. El pasado 8 de abril, más de 300 indígenas, víctimas de desplazamiento forzado, protestaron en el centro de la ciudad durante 36 horas ante la falta de atención a sus comunidades en medio de la crisis del coronavirus. Luego, el 16 de abril, decenas de indígenas en Vera se concentraron nuevamente, esta vez en el Parque Tercer Milenio, pidiendo a la Alcaldía Albergue y Ayudas. Muchos de ellos, que habían sido desalojados de pagadiarios en el barrio Santa Fe, en la localidad de Mártires, fueron trasladados a la Fundación Hogar Salud Mariana. Sin embargo, según lo conoció El Espectador, es un grupo grande y no todos han logrado acceder a los beneficios. Además, en algunos pagadiarios de la zona de Ciudad Bolívar, en donde se están quedando otros indígenas, no los han desalojado pero sí les han limitado los servicios públicos. libraries, los canales, 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 los que permiten de intercambiarnos. Allah dice, ¿por qué? Para el recorrido de la zona de Ciudad Bolívar, sin embargo, no los canales. Gracias.